A su medida voy a cantarle el corrido a un amigo Un hombre valiente para su trabajo, ya tenía su estilo Kilo por kilo ya iba para arriba, pero en caliente En unos meses aquí en California ya tenía su gente Él es nacido allá en Michoacán, en un ranchito Jura la pobreza que sufrió de niño, recuerda el amigo Pero la vida da muchas vueltas, le gustó el peligro De siempre valiente no le tuvo miedo a lo prohibido Desde Michoacán hasta California le mandaban los kilos De puro cristal que tenía encargado para repartirlo Que siempre iba y cinco a como lo pasó, seguido el amigo De Los Ángeles hasta San José y también San Francisco Y esta es organización Sánchez y arriba Michoacán en Oaxaca, primo No fui a la escuela pero pa' las cuentas era inteligente Pero una mañana lo sorprendieron, le cayó el gobierno No pudo hacer nada, solo se encomendó a Sanita Estadeo Dejo a su familia también a sus padres que él tanto quiere Siempre decía para eso trabajo, pa' ayudarle a mi gente Pero no mi agüito si esa fue mi suerte, debo ser fuerte En este negocio es el riesgo que corres, lo tenía presente Ay mi Michoacán, como recuerdo mi rancho querido No estar en mis planes, estar encerrado, queridos amigos Yo quería mover mucho mandado, seguir trabajando Ay les mando un abrazo, a mis padres queridos